Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se va de grande y ella le dice La loa, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen la loa, por todos hombres se acostarán Muy buenas noches mundo, bienvenidos a las internacionales Y les cuento una mala noticia para empezar Y es que el hermano de la cantante mexicana Yuri Falleció este pasado viernes Tras ser atropellado por un autobús Realmente tanto Yuri como su madre y sus hermanas están inconsolables Pero Yuri como fiel creyente en Dios Tuitea que nada, que la voluntad del Señor se haga Y que también le ha leído todos los mensajes de Twitter Absolutamente todos los que le han mandado Bueno, Emilio Estefan y Gloria Estefan Están preparando un musical en Broadway Que va a contar la vida de ellos Dicen que quieren que los protagonistas sean William Levy y Talía Pero que realmente ellos están casi seguros Que esto no va a ser posible Ya que tienen muchos compromisos estos cantantes y actores Pero a mí me gustaría verlo Pero realmente, si realmente ellos van a contar la realidad de la vida de ellos Talía es un oficio, ella nunca hace nada Bueno, pero supuestamente El trabajador es William Levy Talía vive de la renta del marido Pero realmente creo que Talía no es una mujer que soporte dos funciones diarias Seis días a la semana La voz de Talía no lo aguanta Pero me encantaría ver este musical si realmente van a contar la verdad de ellos La real verdad Continuamos para inteligentes Continuamos con Verónica Castro Está sin trabajo Dice que en México no la contratan Pero que prefiere seguir así a hacer disparates Diciendo que, criticando las novelas y lo que se está haciendo en estos momentos Creo también Verónica Que has pasado a una etapa En la que debes de entender que ya no vas a ser de novia ni de prota Vas a ser de mamá del prota o de la prota O abuela Cuando entiendas eso, a lo mejor vas a encontrar trabajo Van a rodar Jurassic Park pronto Exactamente, van a rodar Jurassic Park versión mexicana Hasta aquí las internacionales Y continuamos con la chica Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo mundo de emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes por su móvil Vacila en la discoteca, ese es su hobby No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre para darle el pay Lleve a mi hijo la mango Y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pidió el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que en la pice macho Que solo le dijo eso No se lo alegra Que ella le dice La loba Por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Sopate lo que conseguirá Ellos le dicen La loba Por todos hombres se acostarán